Para Pisces, la intensidad. Necesitas sentirte vivo en el 2020. Habías estado pasito a pasito, poco a poco, y este año tienes que acelerar por completo el amor porque ya limpiaste carmas que venías arrastrando de vidas pasadas, de situaciones y de parejas pasadas. Te voy a recomendar que hagas constelaciones familiares en este inicio de año, si eres del signo de Pisces, para que puedas divertirte y conozcas un amor que te haga vibrar y no un amor como... Bueno, peor es nada. No, señor. A vivir de una manera completamente distinta. Si sanas las relaciones y las vidas pasadas, yo te voy a decir, Pisces, que lo que viene va a ser bastante intenso e inolvidable.